Ya es oficial, Florentino estará como mínimo hasta 2025. Vamos a comentar los dos retos que tiene en los próximos cuatro años. Muy buenas a todos, ya es oficial, terminaba el plazo para presentar candidaturas ayer a las 12 de anoche. Finalmente Enrique Riquelme, como os comenté en el canal, no lo ha hecho. Sacó un comunicado en el cual explicó que no le daba tiempo a preparar su candidatura, que le había pillado un poco por sorpresa esta convocatoria, pese a que llevaba años preparando lo que sería su candidatura para el Real Madrid. Se ve que el adelanto de Fez sobre el habitual no lo esperaba y que ya veremos en los próximos años. Yo creo que va a ser una persona a tener en cuenta en el futuro, porque parece muy firme en su idea de presentarse para 2025 y es posible que en ese momento ya Florentino no quiera seguir presentándose o se presente y haya unas elecciones, como es lógico. Ya iremos saliendo a Enrique Riquelme seguramente en los próximos años, pero antes, lógicamente, tenemos que hablar de Florentino 2025. Antes de nada, os voy a hacer una retrospectiva un poco de lo que han sido las dos etapas de Florentino, que para mí contradicen ese dicho de que segundas partes nunca fueron buenas. Para mí la segunda parte ha sido mejor que la primera y explicaré por qué. Y antes de hablar también de esos dos retos que tiene a nivel económico y a nivel deportivo, que los vamos a comentar también hacia mitad del vídeo, yo creo que es de justicia, desde luego, que Florentino vaya a poder disfrutar de estos últimos, a lo mejor, porque no sé si se van a ser los últimos cuatro años, no tienen por qué ser, pero que vaya a disfrutar de estos años con el nuevo Bernabéu y con todo lo que se le viene al Real Madrid, que es realmente ilusionante. Y como os decía, segundas partes, en este caso, fueron mejores que las primeras, porque el Florentino que llega al Real Madrid en el año 2000 lo hace de la manera más espectacular posible, pero yo creo que también él ha ido aprendiendo con los años. Llegó de forma espectacular porque llegó trayendo a Figo, después a Zidane, a Ronaldo, a Beckham, llegó vendiendo la ciudad deportiva, haciendo una gestión increíble y comprando una con una capacidad diez veces superior y ayudando de esa manera a acabar con la deuda, avalando una serie de operaciones del Real Madrid durante esos primeros años, porque la situación del club a nivel económico era dramática, era muy preocupante, la deuda se comía todo y lo cierto es que fue un Florentino que en ese momento, en mi opinión, salvó al Real Madrid y le trajo al siglo XXI directamente. Fue absolutamente vanguardista en la generación de nuevos ingresos, de nuevas explotaciones en el mundo del fútbol que no se está manteniendo muy en cuenta, todo lo relacionado con el marketing, con la generación, con los derechos de imagen de los jugadores, todo eso digamos que fue absolutamente innovador por parte de Florentino y nos dio años de muchos éxitos deportivos y de un juego espectacular donde el Real Madrid pudo disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Pero como él dice, el día de su despedida, tras perder contra el Mallorca, quizá malcrió a los jugadores. Y yo creo que hubo un momento en el cual, lo explicaba Valdano, que la balanza entre el marketing y el fútbol se desequilibró a favor del marketing. Y seguramente eso ocurrió con la llegada de David Beckham, donde parecía que las decisiones deportivas ya estaban demasiado influenciadas por el tema económico y ese equilibrio se perdió un poco. La plantilla, bueno, pues es la famosa época de los ciudadanos y pavones, donde los ciudadanos eran espectaculares y buenísimos, pero desgraciadamente ya eran veteranos y los pavones desgraciadamente también no daban el nivel para quitarles minutos de valor, para darles descanso, para rellenar una plantilla que llegó a vivir con 13-14 componentes que contasen de verdad con minutos relevantes durante la temporada. Y eso ocurrió en esa famosa temporada donde llega Beckham y donde el Queiroz es el entrenador y a partir de ahí se desmoronó todo un poco. Pero el Real Madrid ya tenía un liderazgo económico que lo que le permitió y lo que le permite todavía es recomponerse, reconstruirse, renovarse. Este tipo de errores deportivos cuando estás bien económicamente son mucho más baratos, son mucho menos caros, mejor dicho, que cuando desgraciadamente económicamente no estás bien y el acierto deportivo es lo único que te puede salvar. En esta segunda etapa Florentino yo creo que ha aprendido mucho, como hombre inteligente que les ha aprendido mucho y ya si os fijáis la mayoría de fichajes que han llegado al Real Madrid han sido en una edad perfecta para dar los mejores años de fútbol en el Real Madrid. Los Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Gareth Bale, Di María, todo este tipo de jugadores han llegado a una edad ideal para rendir en el Real Madrid y para seguir dándole un liderazgo económico importante. En ese sentido, las decisiones deportivas y económicas han ido, en mi opinión, mucho mejor acompasadas. Con independencia de que ha habido errores. Ha habido errores, es evidente que ha habido errores, porque es imposible que no los haya y es posible que esa salida de Cristiano no se gestionase de la mejor manera posible tras su salida, es posible que hubiese Renovad y María hubiese sido evidentemente un gran acierto. Ya ha habido errores, ha habido errores durante estos años, pero evidentemente se han impuesto mucho más los aciertos. Y eso se ha reflejado en los títulos. El Real Madrid de la segunda etapa de Florentino es mucho más próspero a nivel deportivo que el de la época de los Galácticos. Muchísimo más próspero. Y se ha visto evidenciado en esas cuatro Champions y en esa continua pelea por todos los títulos que tiene el Real Madrid. Así que esta segunda etapa, a mí de Florentino, con independencia de los errores, creo que es mucho mejor. Creo que él está más desapegado de los futbolistas, que ya no hay ese peligro de que los malcríe, como él mismo dijo. Se está viendo en esa renovación de Ramos, en la renovación de Lucas, en la salida de Cristiano, donde ha acertado o equivocadamente el Real Madrid va a mantener una postura muy firme. Una postura muy firme en la sensación o en el pensamiento de que es la mejor postura para el Real Madrid, aunque sea impopular, aunque no vaya a recibir las bondades de mucha prensa. Creo que el Real Madrid, en ese sentido, está gestionado de una manera mucho más profesional y que es lógico que una persona inteligente como Florentino aprenda de este tipo de cosas. Pero bueno, hay que reconocerle esa humildad también para aplicarlo, para llevarlo a la práctica. ¿Y qué dos retos tiene Florentino? Pues fundamentalmente el primero es económico porque, bueno, cómo no pensar en ese nuevo Bernabéu que, si Dios quiere, va a estar, se va a poder reestrenar ya remodelado, ya remodelado tras el verano de 2022. Ojalá que la previsión de fechas se cumple y que la temporada 22-23 ya sea con el estadio totalmente remodelado. Hay que decirlo, las previsiones más pesimistas que se dan para el Real Madrid es que va a generar 100 millones extra cada año con el estadio. Las más optimistas seguramente se van a los 200. Probablemente se va a quedar en 150, pero cómo dudar de que esos 150 millones extras van a ser fundamentales tanto a nivel deportivo como a nivel económico para el Real Madrid. Cómo dudar que esa generación de ingresos que va a venir a través del estadio, de la explotación del estadio de los 365 días del año, le va a permitir generar al Real Madrid oportunidades para poder traerse de nuevo a los mejores jugadores del mundo y para que su marca además se revalorice más. Con esa imagen de vanguardia del estadio, con esa modernidad, al mismo tiempo que unida a una tradición que está muy ligada al Real Madrid, cómo dudar que el Real Madrid está entrando en el siglo XXI, pues casi acercándose al XXII, con ese estadio maravilloso que se está construyendo y qué merecido es que Florentino vaya a disfrutar de eso. Qué merecido es porque Florentino es un presidente que siempre ha reconocido, que tiene como guía permanente lo que hizo Santiago Bernabéu en el Real Madrid y el paralelismo es alucinante. Santiago Bernabéu construyó un nuevo estadio donde quería alojar al máximo número de madridistas posibles cuando el estadio anterior del Real Madrid ni siquiera se llenaba y lo consiguió. Y Santiago Bernabéu trató de fijar a los mejores jugadores del mundo para que precisamente ese binomio funcionase, el del estadio y el de los mejores jugadores del mundo. Y Florentino también ha seguido esa idea. Siempre permanente en su cabeza de tener a los mejores jugadores del mundo. Evidentemente, Florentino tiene un reto a nivel económico y es que tiene que recuperar ese liderazgo en Forbes de equipo más valioso. Tiene que recuperar ese liderazgo en la generación de ingresos. Yo creo que el nuevo Bernabéu, evidentemente al Real Madrid, le va a ocasionar o le va a ayudar mucho a conseguir esos objetivos y que de nuevo ese caso Real Madrid que se estudia en Harvard va a estar completamente en boga. Esa gestión económica absolutamente ejemplar que ha tenido el Real Madrid siempre con Florentino y que creo que hay que poner especialmente en valor en estos años que estamos viviendo de pandemia. donde el Real Madrid el año pasado fue uno de los pocos clubes grandes, creo que junto al Bayern, que logró cerrar el ejercicio con beneficios y que este año, donde la previsión de pérdidas es de unos 70 millones más o menos, creo sinceramente que puede llegar a cerrar ese agujero perfectamente el Real Madrid. Que los logros deportivos pueden ayudar a cerrar ese agujero y por supuesto también esa rebaja salarial y esas operaciones que está haciendo el Real Madrid esta temporada que a lo mejor no son muy populares pero que le van a permitir cerrar seguramente ese agujero. Las sesiones de Odegaard y Jovic, la salida involuntaria en este caso por parte del Real Madrid de Gavidec y como digo, esos títulos que no estaban presupuestados en el presupuesto del Real Madrid porque es un presupuesto siempre muy prudente, pero si llegasen esa Champions y esa Liga podemos estar hablando de 50 a 60 millones de euros extras esta temporada sobre lo previsto. Estaba presupuestado quedar segundo en Liga y quedar en cuartos de Champions y bueno, todavía no están cumplidos esos objetivos pero desde luego sí que parece posible que el Real Madrid mejore esas previsiones y tenga un extra por ahí. Así que importante recuperarse el liderazgo económico desde luego me da igual que Forbers diga que el Barzón es un club más valorado que el Real Madrid en estos momentos. La situación y la salud financiera de cada equipo es muy diferente. Eso no os dejéis engañar. Forbers no se está metiendo en qué equipo o en qué club está mejor económicamente sino se está metiendo en una simple valoración como club de todos los activos y evidentemente las situaciones son muy diferentes como os lo explico muchas veces en el canal. Y después el segundo reto es a nivel deportivo porque llevamos semanas hablando de Haaland, de Alaba, de Kamavinga que hablábamos ayer en el vídeo de noticias y por supuesto de Mbappé. Un Mbappé del que Pedrerol ayer aseguró con total firmeza y rotundidad que jugará en el Real Madrid la próxima temporada sí o sí. Ya veremos. Si no se cumple desde luego va a tener que dar alguna explicación Pedrerol porque está siendo muy rotundo pero evidentemente Florentino tiene claramente puesto el foco deportivo en renovar esta plantilla esta plantilla maravillosa que le ha dado tanto y tanto al club pero que lógicamente va necesitando poco a poco que se vaya pensando en esa transición una transición totalmente lógica que no se debe hacer ni de forma monolítica y uniforme con todos los jugadores porque no son los mismos años los 33 de Marcelo que los 35 de Modric como está demostrando el croata y que tampoco se debe hacer ni un segundo antes ni un segundo después de lo necesario. No podemos cometer la injusticia de dar por acabado a un jugador antes de tiempo como me hubiese podido ocurrir a mí con Modric hace año y medio que podría haber cometido ese error en su momento yo ni tampoco esperar a que a que el declive del jugador sea tan evidente que incluso esa salida sea un poco más amarga. Creo que es fundamental aquí que el Madrid acierte en el mayor número de casos posibles no es fácil no es para nada fácil pero creo que hay que hilar muy fino y al mismo tiempo unir todo esto unir este tributo a esta plantilla maravillosa esta transición con esa política de fichar a los mejores jugadores jóvenes que hay en el mundo que bueno pues va recogiendo poco a poco sus frutos quien no se siente ahora mismo muy contento de tener a Vinicius en la plantilla quien no tiene esperanzas en Rodrigo quien no está orgulloso también de Fede Valverde o de Odegaard o de este tipo de jugadores que tiene el Real Madrid en su plantilla o cedidos a otros equipos y que le pueden dar un impulso fundamental y todo esto por supuesto con esa guinda o con esas guindas de volver a traer a los mejores jugadores del mundo a una edad perfecta una edad perfecta como la que tienen Mbappé y Haaland en estos momentos como la que tiene Alaba pese a que sea más veterano pero porque se junta a unas condiciones de mercado que hacen muy atractivo ese fichaje y bueno pues aunar todo esto ese reto deportivo de saber dar paso a una plantilla legendaria histórica del club a una nueva plantilla que pueda aspirar a conquistar todos los títulos es un reto maravilloso que tiene Frentino en estos próximos cuatro años que bueno que van a venir cargados de emociones como yo como yo siempre os digo creo que creo que el Real Madrid está pasando por ese bueno por ese paso por el desierto esa travesía por el desierto tras la salida de Cristiano de una manera absolutamente digna el primer año no salió bien pero el segundo año ya dejó una liga y este año que yo mismo pensaba que el equipo estaba muy lejos de poder aspirar a la Champions lo cierto es que puede ganarla o no ganarla pero que no está tan lejos no está tan lejos está con un muy buen resultado para clasificarse a semifinales y esa travesía por el desierto está siendo más corta de lo que yo podía esperar y si llegan algunos de los grandes jugadores que están sonando para el Real Madrid la próxima temporada desde luego creo que va a recortar plazos el Real Madrid y que nos va a tener ilusionados durante mucho tiempo así que sin más os espero espero vuestros comentarios espero que os suscribáis los que no lo estéis al canal y que si os ha gustado el vídeo también le deis un fuerte like un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!